Este es un programa especial de su canal Telemundo 11. Bienvenidos al foro migatorio cruzando hacia América en busca de un sueño. Bastante, yo tengo mi familia también, mi hija tristemente también, yo me la traje, ella no tiene papeles y es muy buena estudiante, es muy brillante, sin embargo no tiene oportunidades a nada, es algo que duele y a mí también me duele porque yo también estoy a punto de graduarme, no puedo agarrar un buen trabajo, a mí me afectaría muchísimo, no estoy de acuerdo, mientras sea una propuesta que sea negativa en contra de cualquier persona, que todos tenemos derecho a una oportunidad y a que nos escuchen el por qué estamos aquí, todos tenemos una razón, a mí me va a afectar. Profesor Santos, ¿es una solución práctica? No, es un desastre, es un desastre político que ha tenido la consecuencia positiva de despertar en la comunidad inmigrante a lo largo de este país, que son más de 40 millones, la decisión política de levantarse a protestar. Lo único bueno de esta muy malvada propuesta de ley que salió de la Cámara Baja del Congreso es que nos unió a los inmigrantes, nos unió con nuestras comunidades que ya tienen papeles como los latinos, los asiáticos y otros, y hemos establecido un nuevo movimiento por derechos civiles y por legalización, que de hecho se compara con el gran movimiento de derechos civiles de los afroamericanos de los años 50 y 60, eso es lo bueno. Pero el contenido de la propuesta de ley es un ataque malicioso, malintencionado, de muy cerrada visión de lo que es la problemática compleja del problema de la inmigración internacional, especialmente en Norteamérica, estamos hablando de México, Centroamérica y el Caribe. Es una manera de estigmatizar a la población inmigrante, incluyendo a los latinos y asiáticos, es la manera de criminalizar a aquellos que los ayuden, es la manera de pretender resolver los problemas de la integración económica y social de Norteamérica con bardas y muros, es la manera de incrementar la paranoia y el temor de la población americana a que crean que los trabajadores inmigrantes son potencialmente peligrosos, terroristas y criminales, es en general un desastre. La responsabilidad absoluta de este desastre en esta ocasión, en esta ocasión ha habido otras en que ha recaído en otros partidos, pero en esta ocasión recae completamente en el partido republicano, con lo cual están exponiéndose al tipo de respuesta de la comunidad latina en Estados Unidos que se dio en California en los años 90 contra el partido republicano por la proposición 187. Tenemos que pasar al señor Nieto. ¿Estás de acuerdo? Pues estoy de acuerdo realmente, y estoy de acuerdo de que es una intención del Congreso que no es práctico, no es realístico, y además es un esfuerzo que realmente trata la gente inmigrante como una basura. Dice, estamos usando a esta gente para que venga a trabajar, y ahora que está aquí, que ha contribuido a la vida económica de este país, las vamos a tirar como basura. Y esto no es un programa, un sistema humanístico, es un programa, una legislación que realmente no tiene una gran oportunidad de que pase así como la Casa de House of Representatives la pasó en diciembre del año pasado. Creo que debe de haber discusión a través de una legislación posiblemente como el McCain-Kennedy legislación, porque es más realístico. Entonces, al final de cuentas, el presidente Bush es quien tiene la última palabra. Si se llegara a pasar al Senado, ¿crees que el presidente Bush la firmaría en ley? Sí, la firma, si es algo más o menos al estilo de que la proponieron en el Senado. Si es algo similar al McCain-Kennedy legislación, yo creo que sí tiene algunas posibilidades que sí se pueda firmar. Pero la propuesta de HR4437, tal como está, ¿ustedes creen que Bush firmaría eso en ley? No, absolutamente no. No lo creo. Pero por otro lado, fue él el que salió a decir, se apoyaba a la Sensenbrenner. Cuando se debatió en el Congreso, él salió y dio la cara a favor de la propuesta. Ahora se está echando para atrás lo más rápido posible. Ese es un error político muy grave de parte de él. Sí, no, sí tiene razón que se echó para atrás, es cierto. Pero pues, qué bueno que miró el problema antes, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es que el hispano, si miramos desde los años 86, ha tenido amnistía bajo un régimen republicano. Que Ronald Reagan le dio amnistía a millones de personas aquí en los Estados Unidos. En segundo, en el 88, cuando entró Bush Sr., siguió la amnistía. Cuando entró Clinton a la Casa Blanca, paró las amnistías cuando él le dio partial amnistía a las gentes que venían de la India, de otros países. Nunca quiso dar open a la gente latina. Quería puro gente que venía con una coalición de que era computer programming o alguna cosa que hacían que no podíamos hacer aquí los americanos o que no podían hacer los hispanos. Entonces, de ahí se cerró. Incluso Bill Clinton tuvo la manera de cerrar de que todo el americano que se casara con una mexicana de México, la mexicana se tenía que ir para México. Eso pasó bajo el régimen de Bill Clinton. Entonces, si debemos recordar que nosotros los hispanos hemos tenido mucho provecho de una afiliación republicana. Aquí les oiga hablando, André. No, es un desastre absoluto. Miren, la verdad es que el sistema político en general en este país ha tenido un historial muy triste. Yo como profesor los reprobaría a los dos partidos. La gente que está pagada por el Partido Republicano para echar porras, pues esa gente va a echar muchas loas. Pero yo soy un profesor independiente y ha habido casos en los que el Partido Demócrata ha fallado rotundamente, como es el 96 con la ley IRCA. La ley IRCA pasó con el presidente Clinton cuando el Congreso estaba en manos de los republicanos. Ellos empujaron y el presidente Clinton firmó en vez de vetar una ley muy draconiana, muy negativa para los inmigrantes. Ahí se compartió la responsabilidad. En esta ocasión es prácticamente el 100% el Partido Republicano el que debe ser condenado rotundamente por atreverse a someter ese proyecto de ley y pasarlo, cuando ellos controlan la Cámara de Diputados, pasarlo en el Congreso de Estados Unidos en contra de la abrumadora mayoría, porque aquí el señor ya me está diciendo una falsedad. Yo tengo exactamente los votos de la ley Sensenbrenner aquí conmigo. En el Congreso, en la Cámara, 203 republicanos votaron a favor de la Sensenbrenner, 17 en contra. O sea, que la razón es 10 a 1 republicanos a favor. Los demócratas, perdón, los demócratas, votaron 165 contra 36. La razón es 5 a 1 en contra de la Sensenbrenner. Entonces, ellos lideran el Congreso, ellos sometieron la propuesta y ellos la pasaron. Ahora se les apareció el problema. Alberto, ¿la respuesta es ustedes? Volvemos a lo mismo. No es ley todavía. ¿Me entiendes? Estamos lidiando con todo. Es como donde quiera, ¿verdad? Si el Sensenbrenner, la ley de Sensenbrenner pasó, es porque agarró la mayoría de republicanos. Y lógicamente, aquí en Sacramento, si te pones a pensar, los demócratas pasan todas las leyes porque son la mayoría. Debemos de entender eso. Entonces, ahorita la mayoría del Congreso son republicanos. Es cierto lo que dicen ellos. Pasó, pero el Senado la hizo vito. La bajaron para atrás. Yo no sé, esto ya se está haciendo como un ramo político. Si miras ahorita en todas las radios de los Estados Unidos latinas, están diciendo, no vayan a trabajar, otros sí vayan a trabajar. O sea, es un ramo político que se está haciendo en contra, porque tenemos que entender que el Senado, el Congreso y la presidencia están controladas por los republicanos. Las tres ramas. ¿Qué queremos hacer los demócratas para pintar a Bush con la misma brocha? Tenemos que hacer las protestas. Tenemos que hacer todas estas protestas para que la gente se alborote, para que sigan los niños misteando de ir a la escuela, sigan todas estas protestas. Tenemos que hacer algo. El Partido Demócrata es la menoría ahorita. Hay que reconocer eso. Sí, claro. Daniela, como persona indocumentada, en esta causa han habido letreros que dicen, calla Bush, y yo he platicado con algunas personas que caen estos letreros y ellos la verdad no saben qué decirme. ¿Qué me demuestra eso? Que la política se está metiendo a esta causa. Como persona indocumentada, ¿qué les dirías a otras personas que están en tu situación y que tal vez están a un lado de un partido o por el otro lado del partido?